En la tierra michoacana anda suelto un gallo pino Trae una escuadra pajada también un cuerno de chivo Como no le teme a nada vive su vida tranquilo Sus rivales han querido verlo muerto por las rejas Pero con él no han podido porque de nadie se deja Y con su cuerno de chivo sus rivales a concentrar Salvador sube el nombre todo se dice el cabo Tiene fama de ser hombre en todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y Guerrero Me gustan mucho las hembras con la ley que tiene pendiente En el estado de Texas por rinches quisieran verle Y que allá por Tamaulipas se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro que la ley lo anda buscando Que le pusieron el pedo al pasar por San Fernando Y el llevaba bien oculto a Texas su contrabando Salvador sube el nombre todo se le dice el cabo Tiene fama de ser hombre en todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!